Sebastián, en el otro móvil, adelante por favor. Sí, gracias. Bueno, efectivamente, además se van conociendo datos que sorprenden, por lo menos a nosotros. Hay un grupo de vecinos que sostienen que ya había gente que estaba solicitando que se retire este lugar porque para ellos era ilegal o tenía alguna sombra de dudas. Pero antes queremos compartir lo que habíamos prometido, la repercusión en otros ámbitos, no exactamente al lado de donde fue la explosión, pero sí a muy pocas cuadras de aquí, dos escuelas sin clases. Una de las repercusiones han sido vidrios rotos alrededor de 5 manzanas y entre ellos, colegios. Ustedes tuvieron que suspender las clases. Turno mañana, en principio sí, veremos cómo queda para el turno tarde. El mayor impacto han sido vidrios rotos. Fundamentalmente vidrios rotos, sí, en distintos lugares del establecimiento. ¿Cómo está la mayoría aulas? Sí, aulas, salones, salas. ¿Y han sufrido también que ventanas se han quedado rotas también? No, todavía no hemos podido evaluar totalmente cómo ha quedado el edificio. ¿Y a qué distancia estaban ustedes donde se produjo la explosión? Son casi 3 cuadras. 3 cuadras. Y aún así, ¿cuántos vidrios han calculado que se han roto? No, muchísimos, muchísimos. No ha habido casi ninguna aula que haya quedado con los vidrios sanos y más otras dependencias. El Instituto Parroquial Nuestra Señora del Carmen, por lo menos un turno mañana no está teniendo clases. El turno mañana en los tres niveles no tiene clases. ¿Y cómo va a seguir? Vamos a ver, cerca del mediodía, veremos cómo hacemos para el turno tarde. La otra escuela es la Simón Bolívar, está a metros de esa escuela parroquial. Gracias.